largaron el premio Samyazek a Samar frente número 2, Vikingo Joy saca ventaja, suena el 9 Security Joy, más abierto avance, avanzando el número 11 Amor Picante recorre los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia 9, Security Joy pequeña ventaja, suena el número 11 Amor Picante, a dos cuerpos quedó el número 2 Vikingo Joy, más abierto viene avanzando el número 4, Teleboy gana traerlo el 6, Pinko, más abierto lo viene haciendo el 10, Danskin en mitad de codo continúan luchando por dentro el número 9, Security Joy a su costa exterior con el 11 Amor Picante, se viene arrimando el número 2 Vikingo Joy, los participantes de la décimo segunda vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes por dentro el 9, Security Joy abierto, insiste el número 11 Amor Picante, desde el fondo carga el 4, Teleboy más abierto lo viene haciendo el 2 Vikingo Joy, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 9 Security Joy en la vanguardia va estirando la ventaja sobre el 11 Amor Picante abierto va resueltamente en busca de la vanguardia el 4, Teleboy desde el fondo el 6, Pinko descuentan ya los últimos 150 metros de carrera sin lucha pasa a comandar la prueba el 4 va estirando la ventaja sobre el 9 el 7 abierto, carga el 6 pocos metros para el disco se va a imperrar el 4 Jelly Boy con apreciable ventaja sobre el 6, Pinko y cruzólo el disco